Ya está cerrada con tres camarados Y le marchaba a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera A de pensar que estando encerrada ¡Qué onda, puta! ¡Qué onda, puta! Quien la gente, bienvenidos al primer episodio de La Cuadra Y ahí tiramos la música ¡Qué onda, no veo aquí! ¡Qué onda! Espera, espera, otra vez, otra vez ¡Qué onda, gente! Mi nombre es Scream Para los que no me conocen Pues soy youtuber, streamer guatemalteco Y me dedico a la creación de contenido en estos momentos Estamos aquí en el primer podcast El primer podcast de La Cuadra Reunidos con todos mis amigos Aquí, un saludito, gente Y pues nada, voy a dejar que ellos también se presenten Para que ustedes los conozcan un poquito más Y continuemos con este mega show Dale, Lido Hola, soy Lido Y no puedo levantar una ceja Hola, soy Noé ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Nos atañan! ¡Somatale! 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 Fíjate, fíjate Creo que la cagué Para los que no están viendo Y los que solo están escuchando Se nos acaba de caer una luz Sí ¡Ay! Los fantasmas Te puedo decir, yo soy chorrete Y me gusta la ropa Soy un hombre de negocios Y más quitármela Me gusta mucho la ropa, pero me gusta más quitarla ¿Solo eso vas a decir, puta? Sí ¿Se hace una mierda? Dale, chorrete No, la verdad Yo soy chorro Y me gustan los negocios ¡Ah! El inversionista ¡A la verga! ¿Qué? Cóndeme ropa, por favor Llevo meses sin comprar Se lo compren Bueno gente, ya empezamos con este podcast Espero les guste Es un poquito así como que chingadera la que vamos a tener el día de hoy Ya que estamos probando esta nueva plataforma Y pues nada gente, no sé qué tema escogieron para el día de hoy Bueno yo creo que vamos a hablar sobre los call centers y cómo llegamos hasta ahí Verga, es una buena historia amigo Cómo llegué a ser esclavo de un call center, me parece un buen título ¿Cómo fui contratada en un call center en inglés? ¿Cómo llevo dos años en el call center en inglés? Ese es un buen tema No sé leer ¿Cómo puedo usar tan rápido el traductor para contestar y hablar? Está muy bueno, está muy bueno Bueno, no sé quién quiere contar sus primeras experiencias o si empiezo yo Empieza a ver Bueno, me toca a mí Si querés te toco yo Fíjate que A mí por lo menos yo nunca había tenido como que una experiencia en call center como tal A mí ni siquiera me gustaba el inglés cuando estaba estudiando realmente mucho O sea, era como que verga Siempre pedía copia de las tareas Nunca hacían las tareas yo, se los juro Era como que, más que tenés, le hiciste la tarea de inglés Y bueno, nada más, pásame copia Y pues nada Yo empecé a estudiar inglés porque mi mamá me obligó Agarró el cincho y O trabajaste a estudiar Aprendí inglés y Excel, mi hijo ¿Qué da, güey? Pues nada, yo entonces empecé a estudiar inglés por mi mamá Más que todo, ella fue la que me apoyó en ese tema Y pues la verdad, para entrar a un concert Me costó, la verdad sí me costó bastante Porque te juro que fueron como No sé, como 14 entrevistas las que hice Pero, o sea, literalmente hice como 14 entrevistas Y entonces me decían, le falta inglés, vaya a estudiar Y yo, ah, Charlie Es que llevo dos años estudiando ¿Qué quiere que haga, güey? ¿Coger el fucking plan de Dios? ¿Contra eso? ¿Qué quiere que haga, güey? 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 Te juro que hubo una vez Que apliqué a Pelius No vamos a decir Marga Porque, a ver A Pelus, a Pelus A Pelus, a Pelus Apliqué a Pelus, perro Y me dijeron que en él Que me faltaba muchísimo inglés Que tenía que estudiar más Y, verga, perro Ese día hasta me puse a llorar Porque dije yo, verga No sirvo para ni verga Sí, perro Que le puse llorando Y pues nada, ya Después, gracias a Dios Entraron con Center Y de momento, pues Haciendo dinero Estábamos, amigo ¿Pero contaste tu historia O mi historia, güey? No se va a ni confiar No se va a ni confiar No, no se va a ni confiar No, no se va a ni confiar No, no se va a ni confiar ¿Para qué te conté más, güey? ¿Elido? Ay, es que mi experiencia Sí fue muy distinta A mí sí me contrataron Porque querían A mí me ofrecieron En varios lados A mí me llamaron Yo no tuve que ir No, o sea Es que a mí siempre Me gustó bastante En inglés Ok Porque miraba videos En inglés Escuchaba música En inglés Porque me las llevaba De No necesito música En inglés Entonces La suerte O sea, tú eras de las Que siempre estaba como que O sea, todo lo que escuchabas Y veías Era solo inglés Ok, ok, cool No, mayoría de las cosas Ajá Entonces Va, la cosa es que Mira, pues Puedo Es que Mira, pero Yo no sé por qué Elido se complica Tanto la vida Explicando O sea ¿Por qué no lo pregunta Y elido va a empezar A acostar Cuando se conoce Su papá y su mamá Va a empezar Va a empezar por el dinámico Tengo que ir a tener Es que hay muchas líneas De tiempo Pero Es que hay muchas líneas Es un podcast Dos horas y media Solo que más Se lo ha hablado Elido No, no Córtete Córtelo Córtelo Un besito No, no Dale, dale Y después Cómo perdí a mi mascota Y se suelte perder A mi mascota En inglés ¿No? Hay una canción En inglés No La cuestión es que Bueno, pues Cuando yo salí del colegio No entré a la U de una vez Ah, ok Entonces dije yo Bueno, voy a intentar Entrar a la U Y voy a estudiar algo Un técnico Por ahí va Pero Ya era La tercera Cuarta oportunidad Y dije yo Puta, no voy a entrar A esta mierda Se puso difícil Se fue demasiado difícil Amigo Y se puso dura Y lo malo Ma, la cosa es que Dije yo Bueno, voy a trabajar Y me voy a pagar Yo la U La mamona La mamona del team La mamona del team Ma, la cuestión es que Primero apliqué a Ay, es que no sé cómo decirle A ese lugar Pero ¿Con qué letra empieza? Adiós Dijimos sin marcas Pero no Pero Adiós Es una marca Adiós 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 La cuestión es que Apliqué Adiós Y Me dijeron O sea, no me dijeron Mucho O sea, solo fue como de No, no te vamos a aceptar Porque no tenés experiencia En ventas Y yo de Ah, ok Chido Y continuar con mi vida O sea, o sea que Mi diplomado en Tell Your Tell Your No sirve de nada ¿Cómo que? O sea que Aprenderme las canciones Fue de por gusto O sea que Aprenderme Directioner No trabajar ¿Cómo? ¿Cómo es eso? La cuestión es que Después apliqué A Ajá ¿Ese? ¿Cabal? Sí Entonces A gusto Ese Me aceptaron Porque Ni modo Estaban aceptando Vacacionistas Y Ajá Y ahí Empecé a trabajar Ahí fue donde Todos mis sueños Se destrozaron Porque ya no sé No llores por favor Pero gárate A partir de ese día Algo cambió dentro del Entonces Entonces En fin Eso Eso Ya es todo Ya es todo Esa no es True frase Perdón Perdón Es lo único que va a decir Ella en todo el podcast Por favor Amigo Yo empecé a trabajar En concentración Por necesidad La verdad Por eso empezamos Creo que Creo que Mi sueño No era Estar Un Concierto Fíjate que Yo estaba trabajando En En una empresa De comidas Vaya Vaya Y Pues Iba a nacer Ya mi primer hijo Entonces dije Yo Puta No me va a alcanzar Con el salario Que tengo ahorita Entonces Me metí a hacer inglés Y Empecé a trabajar En 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 un Coercente Ahí Reconocido Que todos Dicen que Paga Una Shit Entonces Ahí empezamos Pero eso me costó Un montón Salí llorando De tres entrevistas La verdad Este Porque me ponían A leer textos Y yo los leía así Y me decían Pero ¿Cómo va a entrar O qué? Caball ¿Eres tu trabajo anterior? Entonces Y esto ¿Cómo va a entrar O qué? Es de la noche Es de la noche Sí Y Uno sí Me paró A medio del texto Y me dijo Mira Fíjate que no No te podemos aceptar Y yo ¿Por qué? Y me dijo Es que eso de chuparme el pito Y me puse el pantalón Enfrente de todos Algo lo filió bien Está bien que vinieras a aplicar Pero ¿Por qué es no? Ajá La cosa es que Él sí me paró En seco Y me dijo No No te vamos a aceptar Porque Te hace falta Y yo No me diga eso Me acabas de referir Mi prima Y me dijo Sí No se va a poder Aunque te refiera Tu papá Y yo Mi papá Es que no Tengo Yo ni papá Tengo Si usted lo conoce Llámelo Dígale Que por qué Te he ayudado a la casa Se acabó la mujer Dijo que iba a ver pañales Pero no dijo que al cielo Las cosas que Ah sí Salí llorando de ahí Y ya Con el tiempo Ya fui practicando ingles Y ya Adoré entrar a un concentro Ok cool Ok cool 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 Las risas Ja 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 Amiguito Bueno mi historia es un poco larga Ay como te gusta Dos horas Y le he ido pensando ¿Qué quiero decir? ¿De qué voy a decir? Una batallita Ah tú qué vergüita No miren pues para empezar Todo remoto al 2013 Cuando era un chiquillo No la cosa es de que fui motorista muchos años Va yo no quiero saber cómo perdiste la virginidad Lo que quiero saber es cómo empezaste en el podcast No me en el concepto En el podcast ahorita La historia empezó así Yo perdí el año en el 2018 Entonces yo fue así como que Ahora qué hago con mi vida Entonces le dije a mi mamá Ayúdame con lo último Que es comprar la licencia Y me voy a trabajar de motorista Le dije va Ok Un hombre emprendedor De una Ahora 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 Bien Bien En MacMomas trabajé Quería trabajar de pedidos ahora La cosa es de que donde yo trabajaba no me parecía muy bien Porque trabajaba 10 horas, 11 horas Y era de todos los días Entonces yo dije ya me cansé Entonces con el tiempo de un trabajo que yo tuve Me pagué mi curso en E4 E4 Y así Ah ok E4 tal E4 tal E4 English La cosa es de que cuando estaba ahí estudiando Fue así como A la madre No le doy al inglés Y por esto de hablar dos idiomas Chale eso del Allá me dejamos la complicada Ese verbo tuviera Y si le preguntan a mis compañeros Con los que estudiaba todo Así que era bien mula Entonces Todavía pues Pero Es como que Estaba churro Y que Que estaba haciendo un call center Paja Es que va a ser a mis mula Y yo Ah gracias Gracias por el apoyo Se agradece Mi super M Es que Chaval Bueno la cosa es de que Empecé a estudiar Y yo hice así como que A los 7 meses de estar estudiando Y dije Ven Y si no me contratan Que hago Y yo voy a tener que regresar de motorista Y yo todo triste Y mucha Y como en ese tiempo era como en línea Era peor Porque yo no entendía nada Y yo así como que A la vez El chorroco del traductor En la compu O sea Le paso 10 minutos Y le respondo la llama Cabal La cosa es que a los 7 meses Fue así como que Bueno Voy a tener que empezar a aplicar Y cabal Yo dije Voy a tener que ir a un call center Que está en la zona 9 Que su logo es como Anaranjadito Y yo dije Bueno Voy a ver qué onda va La cosa es de que Cuando yo llegué ahí Empecé a hablar con La de recursos La que contrata Pero yo creo que Abrí como El ambiente O sea Como que se estuvo Todo chido Porque cuando me preguntó Me corrió Y así como que ¿Acaso me va a escribir? Uy Uy Tantoqueta La cosa es que Para llegar ahí Tienes que tener un correo Como profesional Ok El correo era Chorro de humo Entonces Cuando lo escuchó Como que Acaso ¿Sospechoso? Voy a hacerte la prueba Por precaución Y la cosa es de que Fue así como que Ah sí Entonces Que no sé qué Que me empezó A hacer preguntas En inglés Y entonces Me dice así como Ok Si tú quisieras Ser un Si tú fueras Un personaje famoso ¿Quién sería? Yo así como que No sé Como si en inglés Voy a decir La roca The rock Pero él se la pensó Todavía Para decir The rock No sé Porque era pelón Y a mí me gustan Los pelones Malos que se rasuran Bueno La cosa es de que Ese día Creo que nadie Tenía fe en mí Pero Ni siquiera el choco Tenía fe en él Yo la cagué La cagué La cosa es de que Me dijo así como Que va Tienes que hacer unas pruebas Que no sé qué Y que la verdad Entonces cuando yo llegué A mi casa Fue así como que Tienes que hacer la prueba De typing Va De escribir Eso nomás Llegó a mi vecina Le estaba diciendo Vení a ayudarme Porque yo no sé escribir Le llegó Y llegó mi amiga No sé cómo me grabé Yo no sé leer Llegó mi amiga Y empezó a hacer la prueba Y ella me dice Echale la cabeza A mi Chorro no pasame Creo que sacaste un 5 ¿De quién? Y Curiosamente No sé por qué Como a la hora Me llegó un correo Así como que No mira si estás contratado A presentarte tal día Y yo Oh La delicia Él no lloró Porque no es hueco Ajá Yo no lloré Porque sí va Es de que Me contrataron Yo le llamé a un amigo Que él fue como que me apoyó Y le dije Vos me contrataron Que no sé qué No paja Es que sí Simón Que no sé qué La cosa es de que Estuvo bien chido Pero sí me contrataron En la primera La primera cosita Que venía Es el bacón Esa es la vida Del estudiante Del privilegiado Sí Del privilegiado Esa es tener Los dos papás juntos Esa es tener Estabilidad Amiga Gaby ¿Cómo fue tu Inicio en call center? Pasá cero Pasá cero Te lo paso bien Alguien pere la coca Es que hay perellas No 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 es que no puedo Decir marcas No puedo decir marcas Tienes la gaseosa Toda la cara Con la gaseosa Así sí No hay marcas No hay marcas Siete cámaras Son las dos Serían marcas Sí Ah Ah No 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 Yo me Yo me Gradué Cuando tenía Diecisiete años En el colegio Y yo no podía Trabajar Trabajar Porque Tengo que dejar Dieciocho años Venía Tenía Dieciocho años Mostrar más marcas Pero como Me ha llamado la atención Me gusta mucho estudiar O sea Aprender Me das cosas Perdón Por lo ahora Que si no nos escucha Perdón Pues Pero Como me gusta Como el hijo Entonces fue como Y no entré a la universidad No pude entrar A la A San Carlos Bueno A la universidad Sí soy Sí soy A ver El tiempo de los estudiosos Me costó un huevo Entrar Y yo ni siguita Entonces Hace un año Que me gradué No pude No pude entrar Y fue como Quiero seguir estudiando No quiero Quedarme como tonta Sin hacer nada Como tonta Yo lo pensé Yo Nos dijo tontos Y fue como Ah Me voy a ir inscribida Estudiar inglés Para hacer algo bueno Con mi vida Yo no me fui Con esa mentalidad De que Quiero trabajar En un call center O algo así Pero ya En donde yo estaba Estudiando inglés Era como Tienes que trabajar En un call center Oye Qué talento Tienes que aplicar Y yo me recuerdo Que una vez que apliqué Bueno Ahí nos Como que Prácticamente Obligados A aplicar Contesté Me llamaron Contesté Me hice una entrevista Dije pura mamá Y la chica así como ¿Quién te dijo Que sabías inglés? ¿Quién te dijo nada? Hola La virga Y yo así pues Ah Un estudio Aquí Aquí ya me tenés En avanzado ¿Eh? 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 No, pero literal Fue como Yo sabía que no estaba Como preparada Y fue como Ah Ahí donde estudió Pero Obligado Obligado Entonces Desde esa vez Yo ya no Yo ya no contesté Ya más Cuando ahí nos obligaban A aplicar Porque era Como que el coach Se ponía en la puerta Y era como Aquí nadie sale Hasta que Llenen estos formularios Te lo juro Y así como Y si no quiero trabajar En un call center Quieren los formularios Yo a usted no le pregunto Le dicen A que llene el puto formulario Mi pregunta es ¿Esos mágicos recibirán Algún bono O algo Por referirte A una mamá Sí porque Lo que decís Es cierto O sea Te hacen llenar El formulario Sí o sí Para que apliques Pero Nunca entendí Por qué O sea Si ellos tenían Alguna razón O motivos Económicos Yo me imagino Que de la misma Academia Les pagaban Como Ah bueno Sacaste un contratado Ah Me imagino yo Pero no lo sé Bueno Podría haber Bueno en fin Yo me metí a estudiar Como que estudié En esa academia Como nueve meses Luego estudié En la parte de la Muni Y otro colegio Ahí por ahí Ajá Por ahí Otros seis meses Y luego estudié En otra academia En el INTECAP Y así ¿No? O sea Así estudié Como Pero son entidades públicas O sea Sí 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 O sea No tienes que pagar Ajá O sea INTECAP 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 Y pues ya todo Entonces ya Cuando Después de estudiar Haber estudiado tanto Ahí Ya me animé Como a contestar Las llamadas Cuando aplicaba Ah Era como así A contestar Y pues Sí Cuando Terminé El último curso Apliqué Bueno Me refirieron A donde Estoy ahorita Que ha sido Mi único trabajo De los conocí a usted Hola Wayne y te topo Antes de este show Ni sabía quién era Ahí me contrataron Pero sí tuve que pasar Por Yo creo que la única vez Que contesté Fue cuando me dijeron Tú no sabes inglés Ok 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 Y luego Perra Ahora Perra Bebe Bebe aquí En un podcast Ok Super cool Sus historias Amigos La verdad que Qué chido Que todos estén Ganando su dinero Pero me alegra mucho Por usted Por mí no Porque lo debo todo Pues pero Yo tampoco Yo no me llevo Yo no debo Yo debo todo Pero qué tal Si contamos así Experiencias tan locas Como los vividos En cool centers Alguna experiencia Que ustedes tengan O algo por el estilo Pero antes de que Continuemos con esto Nosotros Decidimos comprar Unas mamadas Aquí Que las vamos a utilizar En cámara Güero No ¿Cómo que no? No Dije No marques Mostras Dije Perdón No mostres Marcas No 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 tiene marca Esta mirván Está en mataní Pero Mientras yo te hablo De distrae Yo quiero que usemos Estas mamadas Porque la neta Yo no he usado una O sea Yo no sé si ustedes Lo han usado No El papá tiene esta cara De No está Tiene esta cara De hombre maya Que cara Te parece Que he usado Alguna vez Pero si te han usado La cara de maya ¿Sabes? No Él no lo se Vamos O sea Serías como Calamardo guapo Calamardo guapo Calamardo guapo Con luz No para que 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 No sé si las chicas Eligen primero Para ver Que no A ver Que ahora tienen Pero primero 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 Ay Ay Mi cabeza Yo quiero esta Rosadita Calamardo Ok Yo quería ver Los ingredientes Vaya Para saber Tú que le ¿Qué ingredientes? Ve No hombre Si todos modos Dice Product completion El chile no se creen Yo no se leen No se lo que dijiste Pero no se leen El chile no se leen Oye dale El chile no se leen Yo no tengo que narrar ¿Tú un punto? Dice que trae Hidronic acid Que según entiendo Acidos Hidrónicos Acido Pero 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 Es que la vi Muchísimas Algo de Inlexico Pero como Mucha Es que no estaba Más conmigo Ay Calma Qué triste Pero me van a ver Ni un momento Más Puta Soy una Opa ¿Cuánto tiempo Le voy a hacer No lo sé Elido Es la que sabe Inglés Es la que contar 20 a 30 minutos ¿Qué? Todo el podcast No se hizo tan rápido Ok Creo que no es una wea Leónario La mena es eso ¿No? Vamos a usar Yo la voy a usar 5 ¿Sí? Yo la voy a usar Pero el chile es acá Esperate Quédate No lo estoy poniendo todavía Pero Eso tienes que tener La cara para atrás ¿No? No Para aquí Así Ah Así Yo No 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 Ahora solo En Sacate Esa es parte de Esa es parte de Esa es parte de No 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 Ajá ¿Puedes? ¿Te mueve? ¿Ya está? No 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 Esa está Es verdad Yo creo que hay Esto Yo creo que hay Sí Ahora Hacete masajitos ¿Hacete masajitos? Sí Para que tú pierdes Pero en la cara No 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 El short Esta es la única vez que serás blanco Amigo ¿Por qué trae tanta agua? ¿Por qué trae tanta agua? No El agua pero es el leche No 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 ¿Qué es correcto? Sí Yo creo que ahí está Aguere No Creo que no 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 Yo si se puede Ok, cool Esto tiene mucha agua Ay, que rico Es que hay un calor de la verga Esto es cierto El video desde que estamos en el trabajo Pero oye, el malo, el malo, el malo, el malo Me cago el calor, ¿no? Es de la perro No es verdad Vamos a la pegada, duro Lo sigo ¿Y los cuartos de conexiones? Veintitrés Cuarenta Calmate Calmate Bueno Bueno, continuando con el podcast este Vamos a contarles un poquito de mini historias Algo que les haya pasado en el En el call center que ustedes digan WTF, o sea, esto si es duro superlock ¿Qué se? Yo te veo muy emocionado con la verdad Una pregunta A mi me las mamaron en un coche ¿Por qué sacaste el avión? ¿Cómo que? Sí, 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 sí No, abrimos Mi pregunta es Que si se... Pero yo no... Yo no voy a hablar Mi pregunta es si se recuerda de su primer llamada O si estuvo bien o si estuvo mal Ah, sí Cuenten, 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 cuenten De mi primer llamada ¿Qué? ¿Qué? Ay, estoy muy nervioso Mira, mira Colavoides es un máximo esplendor Yo siempre, yo siempre... Logro desbloqueado Yo siempre que entro a una nueva week Que ha sido dos veces, tres, perdón Siempre la cago en la primera llamada O sea, literalmente A ver No sé manejar la primera llamada Me pongo muy nervioso No sé qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No estaba viendo el ojo ¿Y por qué ahí no me puede llevar más? Yo es toda wey Bueno Siempre que entro a una nueva week O a una nueva comunidad De call center Digo aquel Y toca tomar la primera llamada Pero nunca les entiendo a los clientes Literalmente Es como... Es como... Literalmente no hablo Que en otro idioma ¡Sí! ¡Los inglés! ¡Los inglés! ¡Los inglés! Sorry, sorry Y las madres están ahí Mira, necesito hacer esto ¿Puedes ayudarme con eso? Y yo... ¡Sí! ¡Of course! ¡Oh, sure! No te mueves Yo te ayudarle Y cuando menos siente el cliente ¡Tracanlo! Le cuento ¡Please hold! ¡Me equivoqué! ¡Ay no! ¿Cuál era el botón de voz? ¿Cómo que? El botón rojo con el telefonito para abajo No es hold ¿Cómo que no puse espera? Pero sí Yo siempre he colgado la primera llamada Siempre que estoy... Es como tu ritual Es como... Es como... Es como una tradición para mí Para empezar bien el call center ¿Vamos? Colgar la primera llamada Placa Me va a ir bien Oye... Todos los call centers de Guatemala están viendo esto El trabajo 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 Y lo ha colgado Pero sí, sí, sí Eso es como mi bolleto Es como que mi... Mi feeling siempre... Mi discurso Ajá Es como mi récord Digo yo ¿Qué tanto puedo tardar en colgar la primera llamada? Li, 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 ta Hola Hello Gracias por llamar No, segundo Sí Entonces estás en español Resuelto No sé por llamar Mi nombre es marroquín Pero por qué lo hiciste en español En inglés Mi primer llamada en un call center me dijeron Dickhead ¿Qué? Ajá Es como decirle a alguien estúpido o imbécil No, o sea, sí te dijeron la verdad Sí Entonces se conocía, ¿no? Sí Yo le dije ¿Cómo sabe? Pero sí, me acuerdo que Como yo estaba trabajando en un lugar Para activar chips o SIM cards Eh... Yeah, this is the... You're so terrible No... Me acuerdo que no le entendía los números Y él me repitió como siete veces los números Y me decía Es que solo es activarlo Y yo ¿Es que no puedo? Es que si me hiciste ver los números ¡Pobreo! Ajá Si me repite por vigésima vez Y todavía me decían One, two, three, four, five, six Y yo ¿Y cuál es el cero? ¿Pero dónde va el nueve? Sí, la cosa es que como no le entendí Pasé una hora en una llamada de cinco minutos Eh... ¿Y yo chingé? Sí, eh... El señor me dijo ¿Usted no entiende nada? Eh... Transférame con alguien que sí sepa hablar inglés Y le dije No, no puedo Y le dije Sí, sí se puede No, no puedo Y yo me dijo Eh... No sé qué ¿Acaso crees que soy estúpido? Jajaja Le dije Stupid motherfucker You dickhead Y yo me quedé callado Y yo... ¿Y qué es estúpido? ¿Y qué es estúpido? No, 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 no Porque él me dijo Playa estúpida Jajaja Creo que mi hijo lo está haciendo bien Sí La cosa es que... Cuando me dijo eso le dije YouTube Bye bye Me gustó el YouTube El YouTube Y el... YouTube Y... Y... Y mi... Mi trainer Eh... Chichi 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 Lo conocíamos Y... Se iba a ver el podcast, abuelo De Chichi va a estar pendiente del podcast ¿Te lo voy a mandar? Sí Solo esta parte, Chichi Saludos Entonces es que... Ya está Eh... Él me dijo Noe, ¿estás escuchando tu llamada? Y yo... Y yo... O sea, que él tenía razón Y yo... 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 O sea... Tú también... Y yo... Ay... Me gustó el YouTube Y yo... Y yo... Yo... Le he dicho el favor de... Casi me despiden Casi me despiden Sí, poquito me faltó para que me despiden Yo por decirle YouTube Y Chichi así de... Esperen, esperen... Solo... No sabe inglés, ¿ok? Esperen, esperen, esperen. O sea, dijo YouTube, la plataforma donde se ven videos. O sea, es que ustedes no entienden. Y después se colgó la llamada. Sí, pero, o sea, ferror de sistema. Son cosas que pasan. Está haciendo que el niño es estúpido. Lo ponen a tomar llamadas a los dos días. ¿Qué quieren que haga? Esa fue mi primer llamada. Dí que, espérate. Mi primer llamada también fue una cagada. O sea, todo lo que yo tenía pensado sucedió. O sea, yo lo planeé. Todos los que me dijeron que la primer llamada era una cagada. No les creía hasta que me pasó. Y la cosa es que mi primer llamada, como mi primer call center, fue desde casa. Entonces, yo estaba solo contra el mundo. O sea, ala, qué... Estaba yo ahí, solito, en mi cuarto. Y según los que entrenaban a la gente, era así como que sí, sí saben, sí saben. Pero no sabíamos nada. Sí les saben, sí les saben. Bueno, sí, sí, sí. Sí es inglés, sí es inglés. Yo pensé con 10 matemáticas. Yo tú, yo tú. En historia, a mí va muy bien. Yo sé dónde mataron a la Ticungo Man. Nos mataron por la espalda. Y a la Ticungo Man. Y chismando por la Ticungo Man. Y chismando por la Ticungo Man. Y porra. La cosa es de que... Eh... Paseé el mes de entrenamiento y calabara, y me dijeron tu primer llamada. Y yo, a la Ticungo Man. Y yo... La cosa es de que, bueno, dije, me voy a conectar, ¿vale? Entonces vine y me conecté. Y cabrán me cayó la llamada. Como esa cuenta es bien back to back. O sea, caen llamadas a cada rato. Fue así como que... Ni un segundo. Conectado y ya. Boom. Y la contesté a mucha. Y iba así como que... Hello. My name is... Hola. Hay alguien ahí. Hola. Hola. Un patama. Un papama. Creo que no hay nadie ahí. Oh, no. Yo te comiste mi chocolate. Yo te... Patricio, tú te comiste tu chocolate. Ah, yo para él no la colgué, va. Yo sí le tuve que hacer brechas. Oh. Marica, dice. La cosa es de que... De mí no vas a estar hablando, hijo de puta. La cosa es de que empecé a ver qué podía hacer. Guay me empezó a explicar su problema. Pero como esa onda es de paquetes. O sea, te daban un número como de 20 dígitos. Ah, ese número de orden. Ah, el número de orden. Entonces tenías que poner eso en el sistema para que te apareciera la información del cliente, ¿verdad? De 20 dígitos. Acá como de 20 dígitos y era así como que... Me decía... Número 1, 2, 3... Y yo, mira. Y ahora, ¿qué onda? Que sigue después del 4. Que sigue después del 4. Pero en inglés va hoy. 66. 66. 66. 66. ¿Dónde están los números de mi teclado? ¿Qué es un típico? Y así de cuenta que mi único vocabulario era así como que... Hello, my name is... How can I help you? Y después él empezó a explicar un montón de cosas. Y yo, venga, ¿qué hago? La cosa es que pasó una hora la llamada ahí. Y no sé ni cómo me tuvo paciencia el señor. Pero yo lo como jodía. Le decía así como que... One moment, please. Tengo que hablar con mi supervisor. Y yo llegaba y le escribía a los de mi team. Y era así como que... Este serota, hay que ignorarlo todo el día. Y yo... Y ahora, ¿qué hago? Después de una hora... Me pidió supervisor al fin. Y yo dije... Ah, qué bueno. ¡Aleluya! Me atisto a los ojos, Cristo. Y me pidió supervisor. La cosa es que para... Para que lo escalen, Tienes que tratar de desescalarlo. ¿Verdad? No, no. Entonces yo dije... No, pero yo no puedo venir. Pues si no has hecho una hora, vos solo te puedo más ayudar ahorita. No, por favor. Te necesito el trabajo. Ayúdame, no se culo. Llevo un mes y cinco meses. Y ya me dieron ganas de ayudarlo. Ayúdenme a ayudarlo, por favor. Mi mamá también, mamá. Mi mamá también. Mi perro peca. Se está muriendo. Se está muriendo. Todo en español y gente así como que... Y yo... ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Zub dijo? ¿Zub? 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 Sí. La cosa es que... Me pidió supervisor y al final lo transferí. Después de una hora. De ahí las siguientes llamadas. Fue así como que... Eugenio. ¿Y para qué es este cable de internet? Lo voy a desconectar para ver qué pasa. Amigos, mi mamá. Es una mausquera viento que acabamos de descubrir. Lo desconecto un minuto. Lo vuelvo a conectar y el cliente todavía estaba ahí. Pero por la espera. Ahorita no va a ayudar. Tengo connectivity issues, ¿eh? Tengo connectivity issues. Tengo connectivity issues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¿Te puedo escuchar? Yo te escucho. No, ¿qué estás haciendo? No, no me escuchan. No mientas, no mientas. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. Señor, usted está usando cámara. La cosa es que desconecté un minuto pensando que si ibas a desconectar la llamada. Cuando no conecté, ahí estaba el señor esperando. ¿Te imaginas que hubiera sido una videollamada? El chorro se para cada rato. Ya va, ya. Y el chorro que estaba desde casa estaba emocionado. ¿Qué es eso? Te vamos sentando ahora. Se volteaba el baile. ¿Pero el cliente estaba así? Uy, qué bonito chepito. El chorro se para... ¿Quiere que le baile? Yo sé que no es esto lo que quiere. En realidad necesita mucha ayuda, ¿verdad? Y yo pensaba bailar. Sí. ¿Realmente necesita ese paquete? No, el paquete no lo necesita. Y así pasaron mis primeros 15 días hasta que remecí. Tocando llamadas. Hasta que me dijeron que me iban a regresar, que me iban a mandar al site, ahí donde están todos los trabajadores. Y yo así como que, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos trabajar? ¿O ya no queremos? Y ya no traje. Ahí fue. Ahí murió. Ahí murió. Y ahorita estoy desempleado. Y es buena historia, amigos. ¿Y les voy a contar la de ahí? ¿Ya? No, todavía no. Y miren, ¿sabes? No, mi primera llamada igual fue de una hora. Y, o sea, en el lugar que estaba trabajando era de poner órdenes, revisar que la orden estuviera procesándose bien y listo, ¿va? Bueno, la cosa es que un cliente estaba poniendo su orden y yo de, bro, pero sí está pasando. O sea, yo creo que le va a llegar como unos 5 o 7 días hábiles. Pero me tardé como una hora para averiguar eso. La cuestión es que después, mi, el que estaba supervisando el grupo, vine y me dijo así como, ¿de qué está pasando? Y yo, no sé. Yo le dije que ya le iba a llegar. Y él revisó el sistema y el método de pago no había pasado. Yo lo sé, güey. O sea, él dijo que tenía una orden. Yo vi que llegaban 15 días. Llámelo ya. Llámelo. Llega, yo no sé. O sea, el cliente iba esperando 30, pero ya mero, o sea. Y sí, me dijo así como, y sí se enojó porque fue como de, no pasó la orden. Y yo, pero, ¿no es cierto? Te enseñamos esto. El primer día de training. ¿Qué pasa? O sea, te estamos contratando. Estamos pagando, ¿verdad? Para cagar a estas mamadas. Para cagar a estas mamadas. Y yo, chale, perdón. La cuestión es que al final no le pude decir al cliente que no le iba a llegar su patito porque su orden no pasó. Entonces le dije, ya. Ya. ¿Y su patito va a llegar? Ya. ¿Sabes qué? Aquí dice que está un kilómetro. Si usted sale de su casa y camina unos dos kilómetros, lo encuentro. Y si no te vayas que se lo llevan. No sé. Ahí sí llame. Pero no a mí. A mí no me meten en el sitio. Por lo mejor no pide hablar con Lina. Bueno, la cuestión es que, después de eso, sí lloré un poquito de la frustración. ¿Lloraste? Sí, yo sí lloré porque sí fue de fuck la cabida y y a jaque. ¿No? Y listo. Eso fue mi primer llamada, de la frustración. ¿Misba? ¿Amiguita? Ya. 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 Ya, ya. ¿Todo, wey? ¿Todo, wey? No, no es mi mamú. No, mi primera llamada fue así como, como explicarlo. Ella no batalló, dice. No, ustedes se vieron con mes de training, pero bueno. No, yo una semana. Ajá. Acá, ¿dónde está? Bueno, ahorita. ¿Qué es cierto? ¿Dónde estamos ahorita? En el único trabajo que tenía. En el único lugar donde me han contratado, que la acaban de mencionar. En mi primera chama. No, ehm. Ay, no, sí, no. Se le llama teléfono, o sea. Pero lo escribiste desde el él. Así, ajá. Nosotros hicimos, el primer día de llamadas, hicimos como una reunión de Zoom. Ajá. Ajá, y compartíamos pantalla. Como le tocó a este. Ay, sí. Y compartimos la pantalla. Ajá. Y todos ahí oyendo, va. O sea, compartías el audio, la pantalla, todo. Y todos oyendo. Y es como. Entonces me entró llamada. Y yo contesté. Y fue así como el cliente va. Me da su correo electrónico. Y el cliente no sé qué putas dijo. Y yo así como. ¿Alguien? 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 ¿Alguien aquí con vida? Mi trainer, mi trainer. Y yo así le dije a Richie. Y fue como. ¿Y ahí en Richie? Un partido por ahí. Muy bueno. Pero. Pero. Esperate, ¿a qué hora nos vamos a quitar esto? ¿20, 30 minutos? Yo no. Yo ya no aguanto. Yo también. Ya pico. Pues sí. Y yo así como. Un miro blanco. Richie, ¿lo cachaste? ¿Por qué yo no? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien que sepa inglés? Y me dice. Decile que lo repita. Y yo. ¿Puedo repetir su correo? No, no. Y ya pues ellos lo tomaron. Y yo es como. Ah, es tal va. El cliente solo quería saber. ¿Cómo se descargaba la aplicación? Pues como. Ah. Vaya sea. Y yo le enseñé a importar. Y ahí lo voy a descargar. Fue una llamada así como de 3, 4 minutos. Pero sí. Paniqué. No agarré el correo. Yo creo que ni las primeras dos letras que dijo el cliente. Yo tengo. A ver, es que hay veces que sí lo hice bien rápido. No, pero hay correos que tu madre. Uno ni siquiera entiende, güey. Porque. Por lo menos a mí me tocó uno que era como de 20 dígitos. Y después tenía el gmail y yo. Chorrohumo. Arroba chilo. Chorrohumo. Chorrohumo. Acabas de decir. Chorro de 1, 1, 8, 8. Chorro de humo, 1, 1, 8. No, pero lo bueno ahora es que puedes agarrar el número de teléfono del cliente y ahí buscar azúcar. Eso lo aprendiste después de la cagada. Y nadie me ha dicho nada. ¿Te lo aprendió ayer? En el training ellos te decían. Mira, en lugar de agarrar el correo, agarras el número. Ay, más fácil. No, no lo dijeron. Y yo así como. A mí lo que me confunde son las vocales. Cuando dicen I o EI. Es como de. ¿Qué le huele? A, I, A. Es EI, I, O. Eso sí me confundió. EI, yo, EI, ¿qué? ¿Me prestaba atención? ¿Y usted cómo sabe que soy gay? Gay. Y I know. O sea, me beso con hombres, pero es algo que a usted no le incumbe. Usted déme su correo. Estamos hablando de usted ahorita. Ok, bonita experiencia. La de tomar tu primera llamada. Creo que nadie va a romper mi récord Guinness de 10 segundos de una entera más. Yo creo que debía hacer eso desde un principio. Pero bueno, continuando con este show. Ya creo que todos se quieren ir a dormir, yo también. Sí. Tan rápido el podcast. Hay muchos temas de que hablan. Puta, mamá, ¿se tardó en conectar tanta mierda? Ya te ve. No lo expongas. No lo expongas en vivo. Estás viendo que estoy pendejo. Ya sé. ¿Cómo te sentiste con tu primera maltratada? Ah, chile, a mí sí me valió verga. Te soy sincero, me iba maltratado en ti. ¡Pineo! De veces en llamada. O sea, es como que... Ya lo veo yo de diario. Ya no es como ofensa, sino como que... ¡Mmm! Me quiero, me voy a insultar. Me insulto, me insulto, me insulto. Creo que 395 días con maltratadas. Creo que ya ni me recuerdo de la primera vez que me iba a insultar. No, yo quiero que me cuenten su experiencia más loca en una interacción. O sea, algo que les haya pasado en llamada que ustedes digan, what the fuck, literalmente. O sea, es como, fuck, esto se salió de control. Yo estaba en una cuenta de una... De una tienda, vaya. Y me dijo, mira, si quiero poner una orden, pero a mí me da mucha pena decir qué es. Y yo, ah, no se preocupe. Solo denme el número del artículo y yo lo voy a buscar. Y se quedó, es que... Y será que... Es que a mí no me deja. Y yo, vaya, yo lo puedo poner, no se preocupe. ¿Cuál es el número del artículo? Es que... Bueno. Solo no se vaya a burlar. Y yo, no, no hay problema. Es para una mi amiga. Es para mi amiga más íntima. Eran cuatro productos y eran dildos. ¿Los cuatro? Sí. O sea, de diferentes tamaños. ¿Qué tamaño? Para ver si compró unos igual. ¿Cuándo no los compró? Eran unos que... Uno que tenía tentáculos. ¿Qué? Sí, o sea, o sea, era uno. Que era en forma de tentáculo. Así, y... Específicamente decía que... ¿Era tentáculos? Los... O sea, ¿has visto que los tentáculos tienen cosas que se pegan? Ajá. Eso se sentía... O sea, sí tenían su... O sea, los probadas dentro de mí. No, no, no. O sea, se sentía el... La textura. La textura. Era texturizado. Era texturizado. No, 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 no. Es que yo sepaba, pero... Eso se sentía de ti. Es que yo iba a recoprando, pero... O sea, sí, sí. Y dije, ok, está bien, es texturizado. Sí, pero... Ese creo que... Es que es el otro. Y yo, ¿cuál otro? Es que es... Es de tamaño no. Y yo... Mira, sí me sentí bien y como porque le dije... ¿Y no quiere más grande? Y me dijo... Y se quiere... ¿Más grande? Y yo... Sí, claro. Entre más grande es mejor, ¿eh? Hay cuatro tamaño. Y me dijo, sí, el más grande, por favor. Y yo, ok, está bien. Y segundo, tenía velocidades y movimientos. Y me dijo, pero hay uno que tiene como siete velocidades y doce movimientos. Y yo... ¡Órale! ¿Qué? 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 Bueno, está bien. Se quiere divertir. Se hizo bien el trabajo de investigación, ¿eh? Sí. Puse la orden, pero mirá, sí, incómodo es porque sí fue señora... Ah, me imagino ella. Sí. ¿Por qué puta? Al final tenías que confirmar qué era lo que estaba haciendo. Entonces le dijo, mire. ¿Te imaginas a quién le llama? Ok, son tres penes. Sí. Uno es texturizado, el otro tiene siete velocidades, y el último es un pene de color negro, tamaño big, para el culo. Y de regalo, le vamos a dar tentacus. El más grande. Y su nombre es Juana María. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, para asegurarme que estoy poniendo bien la orden, son cuatro... son cuatro dedos lo que a usted le gustaría comprar, el primero están, el segundo están, el tercero están y el último están. El total de la orden están, sí, me dijo, le gustaría, le gustaría recibir el producto en tal y tal dirección. Y yo le dije, no, 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 y se el que queda, es que ahí está mi esposo. Y yo, ¡oh, no! ¡No, no, no! Dígale, ¿qué es para su amiga? ¡Ja, ja, ja! Yo solo eso lo puedo mandar, ¿no? No, o sea, no está mi esposo, no, 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 no. Sí, 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 estoy bien, ¿cómo ves esa llamada? Sí, sí. Bien, ¿cómo ves esa llamada? La llamada más rara que me ha tocado, perro, es que oraron por mí en la llamada. ¡Órale! Literalmente, oraron. ¡Ah, eso fue el año pasado, ¿no? Sí, 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 exacto, o sea, algo así, pero es que estaba en una interacción, lógicamente, como uno sí sabe inglés, ayudamos al costumbre y todo se resolvió, todo chill, pero hubo un momento ya terminando la llamada, ¿this is everything I can help you with? No, thank you so much, man, y me dice, pero, ¿quiere un favor, amigo? Y yo, ok, no le voy a chupar el pito, ¿no? Está muy lejos, está, está demasiado lejos, y no sé qué. Pero, 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 curiosidad, ¿va a tener la green card? No, pero curiosidad mía, nada más, ¿tienes una regla para medir? Yo no voy a quemir, no voy a quemar. No, 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 me dice, quiero pedirte un favor, ok, cool, y yo, sí, sure, y me dice, ¿puedo orar por ti en la llamada? Que todo sello, break, cheles, para cantar youvir en lugar. Yo he llegado por él, para cantar y authority, con las mesas. ¡PA! Parece, como que nadie la ve a mi ребен. Hay como cinco cámaras que a margar en eseしょ. Pero en el día no se ve. Y me dijo, ¿puedo orar por ti el día de hoy? Y yo, bestia, si le digo que no me verá muy sin País. Pero si le digo que sí, voy a alargar mi llamada de mi edge. Y yo así como que, va, dele, pues. Y empezó, güey. Pero te lo juro, lo empezó haciendo gritado, bro. ¿Quién está? ¡Excelo, men! Y vos te harás el... ¿Salió una mano del headset? O sea, no me recuerdo bien las palabras en inglés, porque la neta no le puse mucha atención. No soy inglés católico. No soy inglés católico. No soy inglés católico. Pero como dijo Lido, empezó de... En este día, quiero orar por ti. Y me pregunta, ¿cuál chiste? Yo le voy a saber tu nombre. José, José, José. En este día, José, quiero orar por ti. Porque tengas éxito en tu trabajo. Y que no sé qué, que no sé cuándo. Y tú, y todo lo que haces el día de hoy, va a ser lleno de bendiciones para ti y tu familia. Y yo, a la verga, ¿cómo le digo que tengo que colgar? A la verga, ¿cómo le digo que...? ¿Este habla de internet? Las de chorro, las de chorro. No, no, no. Y empezó a orar. El chavo, lógicamente, terminó su oración. Y la neta, para serte sincero, vos sí se sintió bien al final. O sea, fue como que, no sé, algo que... De hecho la bendi. Ajá, exacto. Literalmente fue... Es algo como que vos decís, a veces vos no crees en Dios, pero hay momentos en la vida de uno que Dios llega de la nada, y así lo sentí yo. O sea, que veo un momento que uno no esperaba porque estaba pasando una situación muy mala en mi cabeza, vos. Tenía depresión y me quería matar. No sé qué era. O sea, sí, pero no. No, no. Literalmente tenía muchas cosas en la cabeza, vos, y estaba teniendo muchos problemas, y el vato fue así como que muy... Fuera de chiste. O sea, lo sentiste honesto. Ajá, lo sentí honesto, y sentí que sí fue... No sé, como que él sí deseó verdaderamente que Dios bendijera mi vida. No tu es chí, pero tu vida, sí. Ajá, y te acuerdo que lloré, pero se me salieron un par de lagrimitas, y yo así como que, ¿qué voy a hacer? Desde ese día te vas tus bonos. Desde ese día yo, temprano. Quisiera. No, pero sí fue una experiencia muy... ¡Random! Básicamente random, vos, porque no me soraba que alguien llorara en mí en una llamada, vos. ¿Vos? ¿Vos? Y yo, así como random, random, no, porque como que los clientes son meros tranquilones, o al menos a mí me han tocado puros abuelitos, ¿va? La cosa es de que tal vez una vez fue así como que yo estaba en la llamada y no funcionaba nada lo que yo hacía. Todo lo que yo hacía era así como que valió queso, ¿no? O sea, básicamente era un día normal en tu vida. Un día normal, nada, nada. Y la cosa es de que empecé yo a intentar, mire, hagamos esto, hagamos esto, y no, no jamás. Al final de la llamada me dijo, ¿y entonces ahora qué hago? Pero como yo en ese tiempo no sabía tanto inglés, él me dijo, ¿qué hago? Salto en mi computadora, y yo así como que... Yo creo, yo creo que me está diciendo que va a hacer algo para arreglarlo, ¿verdad? Y yo, yes. ¡Pancur! ¡Jump on it! ¡Jump on it! Y yo, ay... ¡Ay, recomienda! Bueno, bueno. Entonces el señor se empezó a reír y yo dije, bestia, ¿hizo un chiste o qué? Entonces me rapidito me metí al traductor así de que, ¿qué significa jump on it? Y él así como que salta aquella, ¿verdad? Y yo, no, 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 no. No me da caso, por favor. ¡El costume de Raul! Pero así se arregló, ¿no? ¿Pero le pasa el culo o se va a sacar esta ahí? Eso fue una de las como raras, divertidas Y la otra también fue de que yo estaba tomando una llamada Cuando me agarró una cosa de la garganta, así como el tos, ¿verdad? Y yo, bestia, ¿qué hago? Y la señora así como que, ¿estás bien? Y yo, sí Y la cosa es que me puse en mute y la señora va a hablar, va a hablar Y me decía, ¿estás ahí? Y yo, sí, sí Déjeme, termino aquí Como estaba desde casa Miren señora, estoy aquí, pero no por mucho Si tienes algo que decirme, díganmelo ahorita No me quiero orar como a mí Algo así pasó al final La cosa es que yo le dije, miren, no me puede dar un tiempito Y me dijo, sí, está bien, que no sé qué Entonces me fui al baño, va a 20 minutos, creo que está bien, va Seguí muy parando, va No, es que yo Es que tenía hambre también Era eso, era eso Era el baño El majecero hace su complex Me acabó un afador de esos portátiles Creo que el baño me cayó bien ese día La cosa es que cuando regresé fue así como que Ay, gracias, ya estoy aquí, ya estoy bien, que no sé qué Y me empezó a decir, mira, vos tenés que tomar esto, esto, esto Y así como que, bestia, y eso qué, ¿no? Y yo Paracetamol no tiene Un aspirino Y yo empezó a decir un montón de medicinas que yo ni encuentro hasta el día de hoy Y me decía como que, ah, sí, muchas gracias Pero ahí lo hace, me dice yo Ah, sí, tú me quieres Ahorita voy a irle Ahorita con mi insurance Ahorita voy Aquí está mi seguro, güey Y esas dos cosas me han pasado de ahí Puras alegaderas con abuelitos Y así ¿Ustedes dos amigas alguna experiencia en cols que tengan? Uy, mi momento ha llegado Ahorita sí, no es toda, güey Ahorita no es toda Ahorita es bastante, güey Ya mucho, güey Yo me recuerdo que también, no sé si es el mismo cliente, pero ¿También goberon por mí? ¿Está bien? Sí, yo creo que tardamos como ocho minutos en la llamada Porque era algo súper sencillo Y le expliqué y fue como, ah, muchas gracias Y luego así como ¿Puedo hablar por ti? Y yo, ah, caray Ah, caray Está bien El Espíritu de Dios Y yo sí, adelante va Y hizo una oración Luego me leíó dos versículos de la Biblia ¿No? ¿Ajá O sea, con uno no le bastó No, fueron dos Me lo dijo y realmente yo los apunté Capítulo uno Corintios No, verdad 416 Yo me apunté mi notepad porque fue como Los voy a leer en español Inglés católico no sé Los voy a leer en español porque Bueno, empezar en la Biblia y es algo bien complicado Entonces Sí, cada quien lo Cada quien lo interpreta como Aunque no lo creas La Biblia en inglés es muy difícil Tienen palabras bien, bien Replicadas Que tienen inglés del pasado, vaya Sí Me pregunto si en esa época hablaban inglés Pero Sí, pero muy bien Era hebreo, pero ¿Escribieron la Biblia y hablaban inglés? No, no, no Eso es otra Vale Yo estoy imaginando Dijimos que no íbamos a involucrar la religión Espérate, espérate Es una pregunta, perro O sea, imagínate pues Que Dios estuviera ahí ¿Pero cuándo fue eso? ¿En qué año estamos? Cuando se escribió la Biblia no hablaba en inglés Sí, porque imagínate a Jesús contestando llamadas Pues sí, el Señor también fue como Bueno, ahora hagamos otro tipo de oración Y repite después de mí, va Y ahí estaba yo repitiendo después de él Otra, capaz era una invocación del diablo Y la mamá sigue y la Gaby dijo Oh yes Lo que te aseguro es que Gaby estaba escuchando al bate Y no lo podía repetir De la misma manera No, yo ya no te pude Me lo había repetido Igual como cuando estábamos cantando mucho Y Alas D me puso a repetir Y luego me dijo que me iba a poner como en su cadena de oración Algo sí entendí yo Ajá, y me pidió como mi nombre Mi nombre y mi apellido Y así como Rodríguez Y él como ¿Qué? ¿Es latina? Sí Acabo de una Una latina Seguramente es morena, ¿verdad? Seguramente en un podcast gustaba un sombrero No, y como no lo cachaba Es como se lo deletreé Y no lo cachaba Y como estábamos haciendo Como compartiendo pantalla Yo se lo escribí Y en su parte Un corazóncito Y una gravita feliz Como yo cuando hago share the screen Share the screen Bueno, sí También oraron por mí Hubo un cliente que Estaba hablando en español Nosotros estábamos hablando en inglés Va, normal Luego él me decía como Just a moment Y luego Esperate, solo me voy a poner la camisa Y yo Ok Ok Do you speak Spanish? No, no Pero como A mí me dijeron que no Que no es nada que ver Va No, no, no puedes decir que Ajá Entonces nosotros seguíamos Va Y esperate Yo no sé qué chingados Estaban haciendo en su casa Pero cada rato me decía Que me esperaran Ok Y hablaba en español Con la demás gente Y yo ahí echando Chisme con mis compañeras Y de repente Me preguntó algo No me recuerdo exactamente Que me preguntó Y yo como Sí Y luego I'm sorry Yes Acabo de decir que me dejó Mamala Le dijo Espérate 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 Estoy llamando Una mamita Y yo Y yo Y yo le salió La señora Con el sombrero Sí I'm sorry Así fue Y me dijo Sí Pero así en español Ya Sí Dijiste sí Y yo Sí Sí Ya lo sabe Su madre Oh yeah Ya todo lo sabe All right Entonces de ahí Comenzamos a hablar en español Me dijo que sí Podríamos hablar en español Y sí Terminamos la llamada en español Luego como estábamos haciendo nuevamente Screenshot Me abrió un notepad Escribió su nombre completo Su correo electrónico Y su número de teléfono Y yo Y me dice Mira esto Y yo Así como ¿Y qué quiere que yo haga? Acaso ¿Qué pregunté? ¿Qué procede? ¿Acaso quiere que le escriba? Y no La verdad es que no me atreví Yo me imagino que eso quería Que le escribieras ¿Para qué vas a abrir un notepad Y le vas a escribir Ahí toda esta información? Mamala Imagínate Estaba con su esposa Y dijo No le voy a pasar esta información A la señorita del teléfono No, no, no No, está Me está Estoy poniendo Es parte de la interacción Sí, a verdad Creo que era de Puerto Rico Alcío No, el diablo El diablo El diablo El diablo Andaba duro Ese cabrón, eh Ala, me pasó Última, última Última, entonces vamos Ah, sí, una vez Me llamó una señora Y así como en el fondo Se escuchaba la computadora Así como que Que llamé a Microsoft Que no sé qué Pero, o sea, qué chingados decía Pero como era muy bien en el fondo Y yo no sé Si su computadora iba a explotar Le estaban hackeando Algún embumado Yo no sé Hasta el día de hoy Es una duda que tengo Sí, no se me olvida Y la señora así como Es que mi computadora Está hablando Y yo, ajá Es que se los juro Que el sonido salía de la computadora Entonces ella lo dijo O sea, yo se los estoy traduciendo Literal, ¿verdad? No Y está lo que Está como loca No sé qué hacer Y yo Y la vez la computadora Call Microsoft ¿Loco a usted, señora? Pero es que dice Microsoft No Sí Señora toda loca El coño de la madre Pero tengo miedo De que sea una mentira Que me estén hackeando Y yo los llamo a ustedes Porque ustedes son muy pilas Usando la computadora Y yo Señora Señora solo se hace el paño Y ahora Solo es loca Ni de training Solo Solo se abre Solo se abre No Pero la señora me llamó O sea, la misma chingadera Le estaba diciendo Que llamara Microsoft Y ella Llamó a A Quikin A Quikin A Quikin Puta, qué perro A él le ponen A Quikin ¿A Quikin? ¿A Quikin? ¿A Quikin? Ajá, Quikin No, puta Otra vaca ¿Qué otra vaca? ¿Qué va a decir vaca? Pero Pero sí Lo metía por favor Que se pende Que bueno Que se pende La pinche señora nos llamó A ver ¿Pero qué le dijiste si...? No, yo le dije que contactara a Microsoft Que yo no podía hacer nada Señora yo no se llamaba Señora yo no podemos hacer nada ¿Qué quiere que yo haga? Señora yo no puedo estar ahí Señora yo mamá o culo Se lloró No, yo no La niña Sí, a mí me gustan las patas Las computadoras Sí No me voy a decir Tengo varias Que son unas lo que quiero ¿Espera qué? ¿Espera qué? Varias historias Yo tengo otra Porque normalmente son clientes así bien tranquilos Son viejitos Alguno que otro racista literal Es como solo le dices Bye y ya Pero el racismo es para otro tema Porque si hay muchas cosas de qué hablar de eso Hay mucha tela que cortar con el racismo Así que mejor no Pero son pocos O sea de los De cada de donde se la cuentan Son pocos los clientes ¿Tú tenías una? No No te creas No, a mí A mí solo una vez me llamaron Me dijeron perra Y yo Si soy Si soy Pero joder solo eso O sea no me ha pasado algo muy raro O extraño A mí me pidieron matrimonio ¿Qué? ¡Ah también! Ya me desperté Y yo así como ¿Te quieres casar conmigo? O algo así Me dijo Ay Así como No me hizo ¿Quieres los papeles norteamericanos? Sí Bueno me comenzó a tirar un montón de casacas Pero solo recuerdo que me dijo Que también Que si quería O quería tener Una relación O algo así Hola No No ¿Te gustan los fríos? Sí Gracias Y me dijeron que sonaba como una niña de 10 años una vez Ah que bueno que no fue la misma que te pide matrimonio Porque eso me da ser un día Espérate 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 ¿Te imaginas que el vato es mi chique? Suena como una niña de 10 años Justo así es Y le dije ¿Te quieres casar conmigo? No 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 Fue otro Muy bien Chica No Estoy llamando a nadie 9, 11 Después de terminar ¿Cuántos años tienes? Y yo No le interesa Y yo era ¿Sueras como una niña de 10 años? Y yo La ayudé ¿verdad? Mira hay una son A mí me dijeron eso Pero porque está en español Y la señora me dijo Tienes una voz muy bonita Y yo Gracias Solo la voz Solo la voz Y me dijo Yo tengo 45 Y yo Orale ¿Y tú? Y yo Ah 22 La edad que a mí me gusta Y yo Y me dijo Y me dijo ¿Y dónde ires? Y yo Ah En Guatemala Ah Yo puedo ir a Guatemala Y yo Orale Sí pero Le dije Sí a mí me gustaría ir a Estados Unidos Pero no tengo papeles Conmigo los tendrías Y yo Olores Y me estaba monitoreando la llamada Y mi supervisor me volvió Y yo Sí Y yo Si puedo Y me dice ¿Cómo tal? Y empezamos a hablar Y me dio su número Y me dijo Háblame por Whatsapp Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo Orale Y me dice Mira puedo hablar con tu supervisor Para indicar tus servicios Que si me quiero casar contigo Y yo Orale Orale Y yo Y yo Va está bueno Se la pasé Y a mi supervisor También le dijo No me doy Yo le dije a mi supervisor Chapulín Éramos amigos Solo contestar la llamada Fue Chapulín Sí También me ofrecieron Era un crucero Nada Ese La del crucero Ya me la sé Esa Esa es estafa Mía No quiero que la cuenten Una vez Si mentiré Una llamada ¿Qué? Porque es que El cliente me empezó a preguntar Preguntas Me empezó a preguntar Preguntas Me empezó a preguntar ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? Y yo Sí Cuatro Y no tiene papeles Y yo tengo cuatro hijos Y soy mamá soltera Ya mira usted Ya mira usted qué hace Y si se la creyó Y Quisiese 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 A mí me pasó Que estaba Una llamada Y la cosa Que me contesté Y me dijeron Así como que Mira Quiero cancelar mi cuenta Y yo así como Que va Está bueno Pásame su correo Que no sé qué Y me dice Sí tal Que no sé qué Era una mujer La mujer Que estaba hablando Y me dice El correo es este La 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 Correo de hombre Y me dice Es que yo quiero cancelar Mi cuenta Porque mi esposo Me engañó Y él tiene acceso A todas mis cuentas Desde la aplicación Pero no puedo hacer nada Porque Él cambió la contraseña Entonces ya no puedo Acceder a eso Y quiero cancelarla Ah sí Lo mejor son los chismes Y yo así como que Ah pero Es que si no está Su nombre A la cuenta No puedo cancelarla Porque pues Son políticas Ayúdame No pero es que Él me engañó Entiende Entiende mi dolor Y el chorro ¿Y cómo lo descubrió? Y ahí estuvo el chorro Tres horas En la llamada Estas son preguntas Parte de la polio ¿Cómo se te dio? ¿A quién? ¿Y cómo se llamaba La hija de la ño? ¿Y cómo era? ¿Era más joven? Y empezó Y yo así como que No mire Pero es que La verdad La cuenta Parece el nombre De su Y yo así como que No sé cómo decir Del hijo de puta ese Ex de inglés Esa persona This persona Entonces le empecé a decir Así como que Mira es que no la puedo Cancelar Por ese motivo Ah pero es que No tienes alguna forma De que se termine La suscripción Con la cuenta de él Y pasarla a mi correo Que no sé que Yo no señora Disculpa Pero no se puede Ah no hombre Pero es que Mira pues Yo ahí tengo mis cuentas Por favor Ay déjame a cancelarlas No sé qué No es que Entonces ¿Qué hago? Le tengo que llamar otra vez Para preguntarle Si me va a ayudar O qué Dice Yo no Si usted tiene comunicación Todavía con él Llámele Así como que Regrese con él Regrese con él Regrese con él Regrese con él Los dos primeros Y ahí miramos Que así Pero llámelo Pero llámelo Ahorita Le digo Y la cosa De que me empezó Así como que Bueno Entonces voy a tener Que llamarlo Para no sé qué Y yo Como que no quiere Vale La roja La roja Ya es todo Ya es todo Bueno Ya llevamos Una hora y media De grabación Amiguitos Ya ¿Ya podemos cortar? Pues sí ¿O quieren seguir platicando? Bueno Creo que ¿Tú quieres seguir platicando? Si este es un éxito Tenemos que hacer el otro Sí Es que por eso les decía O sea Este es como que Un podcast de prueba A ver qué tal jala La siguiente ¿Qué cosas se han hecho En Piso? ¿En piso? Sí O sea ya Fuera de la jornada No No ¿Cómo que no? No 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 Lo dice Porque no sabe No Ok 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 Ya no No me quiero enojar No Son bromas Son bromas Pero sí Son bromas Bueno gente Vamos a terminar El podcast aquí Muchísimas gracias A los que estuvieron En el podcast Los que lograron Escuchar todo el podcast Podcast El podcast El podcast Nosotros somos La cuadra gente Espero nos puedan Seguir en YouTube En Spotify Si Llegamos a los que hayan likes Nos quitamos la ropa ¿Es para qué? Yo no voy a gratis Pero con likes Salo Sí Likes Amigos Sí Tan barato Básico Sí Mírame 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 No No Uno Ya Mírame Que llegamos a 500 likes Y hacemos un podcast En ropa interior Solo hombres Sí Mujeres No ¿Qué es eso? Guácala No Muchísimas gracias A los que estuvieron El día de hoy En el podcast Los que lo escucharon Los que lo vieron En YouTube Ya saben Suscríbanse aquí abajo Les dejamos el botoncito Nosotros somos La Cuadra Y nos vemos En el siguiente podcast Bye Bye Y ahí termino